Muy buenas a todos mis queridos amigos, aquí estamos chicos, un día más encerrados chicos en la prisión, ¿por qué? Porque no sé, algo habremos hecho para estar encerrados en la prisión todavía Y chicos, vamos a intentar salir de la prisión, que huevo ¿no? O fiesta, huevo, feria, huevo ¿qué? Madre mía, chaval, ¿qué huevo tenía ese? Pues chicos, vamos a intentar escapar a nuestra manera, uy va, a nuestra manera que es Vale, la de los empujones cuando hay gente porque es imposible, pues pasamos por aquí, ala, más rápido ¿Que no podemos ir por allí como siempre? Pues por aquí como casi nunca ya Y, hola, hace mucho que no cojo el bicho este, voy a cogerlo Que no cojo el bicho ese, corro, salto por la rampa y escapo para allá Pues vamos a cogerlo, vamos a intentar salir con la gente, vamos a intentar que muchos se suban, ¿no? Y poder escapar juntitos Venga, vamos, 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 vamos Subirse, subirse, ¿se puede subir alguien más? Perfecto, creo que hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Me parece que no se va a poder subir nadie más Lo siento chicos por el que no se pueda subir, ¿vale? Nosotros vamos tirando, es que si no caben más, no caben más ¿Qué le vamos a hacer? Ups, vale, perfecto Y nos vamos por aquí, vamos a tunerar esto ¡Olé! Con alerón, con todo, con mejora de motor Y ese hombre que le va disparando a las paredes Haciendo ruido por hacer, la verdad Vamos para acá, hombre Madre mía, con el trrr, trrr, trrr Que no hay nadie, chico, para, para, para Que es más, el arma se calienta, compañero Vale, vamos a intentar ir por aquí ahora El cochecito, no os preocupéis, estamos aquí al lado de todo, ¿vale? Vamos aquí a la tienda Es que a ver, me adelanto, sinceramente, me adelanto un poquito ¿Vale? Para... Pues para poder robar esto, la verdad Somos ladrones, queremos el dinero para nosotros, ¿no? Creo yo que eso no es malo Aquí en High Break, esa es la idea Chicos, nos encuentran por aquí Ni a Simon y Vadimo que están escondidos ¡Locazo! Que Vadimo no se llama así Que es Boacese Que ya lo sé Que ya está Si ya me lo habéis dicho mil millones de veces Es que ya me lo habéis dicho mil millones de veces A ver si cuando estamos tan atentos para esas cosas Para corregir errores, estamos todos atentos Pero para... Luego el botón de like, a ver quién le da El botón de like, a ver quién le da Y un buen retweet y me gusta en Twitter A ver quién le da a todo, ¿eh? A ver quién le da Venga Oh Mirad, maletíncito Vale Ya se quedan... No Iba a decir, han aprendido y se quedan en el helicóptero No, no han aprendido a quedarse en el helicóptero Porque yo lo bloqueo y después no pueden subir Y después pasa lo que pasa ¿El ocazo me dejaste tirado? No Simplemente voy por faena No voy a estar... Hombre No soy un taxi, ¿eh? No soy un taxi Ojo Ojo este tío Este tío ha hecho un tele porque Que si te pillo quién eres Te pego un reporte Y espero que un siguiente baneo Tremendo Qué asco de pavo Lo habéis visto, ¿no? Teleportándose a los maletines Y encima que lo pilla al instante Y desaparece Este hombre está muy solo para el museo Ahora, pues ya no estás solo, compi Ya no estás solito ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para el museo! Cuidado, cuidado Que viene el lastro por atrás Y nos lo comemos Uy, 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 uy Siempre diré que este cuadro de aquí a la derecha Parece Vegetta, tío No sé Madre mía Vegetta 700.948.74 Siempre, ¿eh? Siempre lo he pensado Vale Tengo la vida Que pende de un hilo Nunca mejor dicho Es que tal cual, ¿eh? Miradme arriba a la derecha La vida Y ya he recuperado un pelín Y ya se está empezando a recuperar Es que me había quedado ahora Yo creo que ahora mismo fallo Y me caigo Y caigo, ¿eh? Y caótico Uy, el saco pesa Ahí vea como estoy Inclinado para adelante Estoy como ¡Ugh! ¡Hombre! ¡Hola, compi! ¿Por qué no vas al otro lado E intentas hacerlo? O allí ya hay gente Aquí estamos los del mismo Pero, espérate Quito Ahora La música del juego La saco Eh... Diez segundos me ponía Vale, ¿ahora cuánto? Dos Uno Vamos Ahí estamos Vale, pues vamos a subir para arriba Para el helicóptero Tengo media vida todavía Suerte que he ido recuperando poco a poco Es que vais con el ansia No podéis entrar todavía Al helicóptero, compis Ahora sí Venga, ya podéis entrar ¿Estáis todos? ¿Entráis todos conmigo? Sí, ¿no? Vale ¡Oh, el tren! ¡Oh, el tren! ¡Oh, el tren! No, mira No he parado en el tren ¿Por qué? Porque si hubiese parado El helicóptero se queda atrás Y si el helicóptero se queda atrás Ya no tenemos un medio de transporte El cual nos lleve ultra rápido a los sitios Con lo cual Prefiero perder el tren Y seguir con el helicóptero A coger el helicóptero O sea, a coger el tren Lo he dicho al revés, ¿verdad? Prefiero seguir Tú no serías el de los teleports, ¿no? ¿No serías tú el de los teleports? Espero que no, ¿eh? Porque el nombre se te ha visto que flipas Sería muy peligroso que seas tú Porque te hemos pillado miles y miles de personas Que vemos los vídeos Mira, como no lo sé Te voy a dejar que vayas en mi helicóptero A la mínima que hagas algo extraño Te aseguro Que tomamos medidas ¿Y esta persona? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Esta persona se ha quedado ahí más quieta Que la mojama ¡Eh! ¡Hay tarjeta! No, no hay tarjeta ¿Dónde ibas? A intentar robarme la tarjeta Me la cargo yo Y os vais todos a A eso Venga, hombre No disparéis por disparar Que os cargáis al helicóptero Como solo carguéis al helicóptero Os quedáis en tierra Que a ver cómo nos movemos Si os lo vais cargando A ver, no sé si estará La joyería abierta O la central nuclear O sea, la central de energía abierta Vamos a ver ambos sitios Va Vale, la joyería ya está robándose ¡Eh! Avión Avión del dinerito Avión Se hace de noche Maletín Maletincito Para el tito Locacito Espérate No sé dónde va a caer el maletín exactamente Vale, está por aquí Es que no veo nada, tío Es que no veo nada Aquí Va a caer por aquí Vale Que va todo el mundo en la competición Ahora me voy Dejo el maletín aquí Me voy yo solo ¿Os imagináis? Los dejo aquí a todos Por intentar Para intentar robármelo A ver, a ver, a ver ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Vale, 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 vale Sí, 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 sí Sube, sube Sube ¿Ha subido bien? Sí Vale Sé quién eres Sé quién eres Ah, mira Sí, sí, sí Está por aquí Espérate ¿Quién es el lanzacohetes? Tú, ¿no? Tengo dudas Ah, no, no, no Está aquí, está aquí El de los maletines está aquí O sea, el de los misiles está aquí Pues vamos a hacer una cosa con esta persona Como nos ha intentado reventar Yo he ido sanamente Vale, yo he ido de forma sana A por el maletín Como muchos han ido de forma sana A por el maletín ¿Vale? Del rollo Vamos a cogerlo y tal Sin armas Sin explosiones Sin causar Ni provocar Ni pretender la muerte de nadie Pero hay una persona Que va a ser castigada Porque sí que lo ha hecho de malas Y tú vas a ser castigado Ala Castigadito Por listo Por querer hacerlo de esa manera Por querer explotarnos Por querer reventarnos la vida A todos Cuando estábamos cogiendo el maletín De forma limpia De forma deportiva De forma sana Quien se lo llevase Se lo llevó Tú No lo has hecho así Tú has querido reventarnos Mala suerte Bueno, no lo siento Se te doy por saco Pero bueno Tú has intentado Reventarnos a todos Así que fuera No queremos a traidores En nuestro team Vale, a ver Aquí hay un helicóptero de policía En el cual tenemos que Pues Pimba Oye, oye, oye Oye, una cosa Oye, una cosa Esto ¿Qué ha sido eso, tío? Vale Hombre Hombre, el poli El poli Te diré con el poli ¿Sabes? Mira, tarjeta Ya podemos ir al banco incluso Vale, vamos Un segundo Se abre, se abre Vale, vale, vale Iba a decir Vamos al banco, chicos Pero no, no Si se abre, se abre esto Vale Ahora me ha quitado mi vida Pero menos Porque no estaba pensando esto Vale Creo que al darme el láser He perdido el Bueno De situación El cuadro De estar cogiéndolo Vale Compis Si le damos a Compis Si le damos a lo mismo Nos tocamos un poco las narices Vale, espératelo Es que no me gusta dejarlo mal, tío No le des tan rápido Porque no les ha dado tiempo a ellos Espérate un poco Voy a ir incluso yo allí Porque lo veo aquí con mucho ansias Al compañero Vale Vale, le dan Falta que la de él, eh No le da Pues chicos Pues nada No le está dando él Hay que esperar Por cierto Esta sala ha mejorado, eh A ver Están disparándose todo el mundo, tío A ver Le van a dar 5 segundos 4, 3, 2, 1 Venga, vamos Vale Perfecto Sí Madre mía Arriba Perfecto Y el helicóptero de la poli Ya no importa Porque como le hemos pillado Nosotros al poli Pues ya está Venga, subid, subid Todos, subid Subid todos Vale Tú te quedas ahí en ese helicóptero Pues tú te quedas ahí en ese helicóptero Tú has querido quedarte, eh A mí no me digas nada Y encima creo que va el poli para allá de nuevo Así que El que se ha querido quedar Se ha querido quedar Mala suerte Vale Pues entregamos esto, chicos Y dos veces el museo y tal Oye Bien, ¿no? En el tema de pasta Yo creo que bien, eh Vale Nos quedamos aquí Bajamos Y entregamos el dinerito Pues bastante guay Oye, los robos masivos hoy Somos bastantes Y madre mía Somos un montón aquí, eh Pues chicos Yo creo que por aquí sí Ya lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que pues mucha gente Vaya entrando con nosotros Pim, pam, pum, ¿vale? Espero que mucha gente Vaya entrando con nosotros A robar cositas A robar pues El museo El banco Y todas esas cosas No vendrá nadie por aquí, ¿no? Y nada, chicos Que nos vemos en siguientes videitos Porque no se ponen a mi lado Para la despedida Es como Muchas veces Se ponen ahí pisando la cabeza Y eso parece Bueno, chicos Ellos siguen robando Chaitu Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor